Bueno, la verdad que muy contento, muy feliz de volver a la selección. Muchas veces uno trata de hacer bien las cosas dentro del club para ser llamado a la selección. La verdad que es un orgullo tremendo que te tomen en cuenta. Eso quiere decir que uno está haciendo las cosas bien. Y bueno, esperemos ya hacer un convocado más en la selección permanente. No solo porque uno está pasando un buen momento. Sino ser una pieza clave en la selección y aportar. ¿Dos rivales a la selección Chile y Ecuador no has tenido que hablar hoy en día como profesor? Bueno, son dos rivales durísimos, como cualquiera de Sudamérica. Pero bueno, no he tenido la oportunidad de todavía conversar. En su momento lo vamos a hacer. Pero bueno, yo siempre he predispuesto a primeramente al trabajo. A ganarme un puesto dentro del equipo. Vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Sabemos que nos va a servir muchísimo estos amistosos, este rosa internacional, para luego poder plasmarlo. Y bueno, esperemos dejar una buena impresión. Y como te digo, hacer las cosas bien para que en un futuro sigamos siendo convocados. Son cinco jugadores del club que están en la selección y para el profesor Sebastián Núñez dice que jerarquiza el equipo que tenemos tantos jugadores en la carrera. No, sin duda. La verdad que la jerarquía uno se la gana jugando partidos internacionales. Y más aún, la selección es donde uno ve el ritmo de otro fútbol, de fútbol de élite. Entonces bueno, va a ser muy importante, ¿no? Va a ser importante que nosotros podamos disputar esos partidos y poder ayudar para después luego plasmarlo en el equipo, ¿no? Sabemos que se vienen cosas importantes para el club, se vienen las libertadores. Y bueno, vamos a tratar de hacer las cosas bien, aprovechar todos los conceptos, todo el trabajo que podamos adquirir entre la selección y poder plasmarlo dentro del club para luego, ¿no?